Los vecinos del Barre Unión ya tienen un nuevo espacio de recreación. El miércoles 24 quedó inaugurado el espacio verde ubicado en el pasaje Subiaurre entre El Sina y Sarmiento. La Secretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes en conjunto con obras públicas colocaron plantas, juegos, luminarias y bancos. Bueno, contentos porque estamos acá habilitando la luminaria y lo que es la plaza, lo que es acá el borde del Barre Unión. Así que contentos, estamos acá con el presidente. Agradecerle a todos los vecinos que nos están acompañando en esta inauguración. Y bueno, como siempre digo, esto es un pedido de todos los vecinos que nos hicieron. Y bueno, ahora el compromiso de todos los vecinos es en que se pongan a cuidar todas las cosas que se van haciendo y se van mejorando. Porque es para todos ustedes. Así que espero que pongan gran éfasis en cuidar todo esto que el municipio va poniendo luces en todo lo que es esta plaza. Y bueno, seguramente después equiparemos con más juegos y seguramente algo tendrá que aportar lo que es la comisión de acá del Barre Unión. Sí, bueno, buenas noches. La verdad, en nombre de la comisión de la sociedad de Fomento, muy agradecido. Tanto al municipio y a los vecinos que siempre están cuidando al barrio. Y bueno, hoy bienvenidos sean estas luminarias sobre la calle Subiabre y Sarmiento y El Pinar. Que la verdad que se venía esperando que se fuera haciendo así, de esta manera. Y bueno, también queremos agradecer también el mantenimiento que hacen sobre la placita Almirante Brown, sobre las calles del barrio. Y la verdad, bueno, es un compromiso tanto de la comisión, de los vecinos, de cuidar al barrio, de apoyarlo. Y bueno, siempre agradecerte, Matías, por la buena predisposición que tenés hacia el barrio. Y bueno, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Sí, con todo el área del servicio público y espacio verde y alumbrado público, se colocaron 11 farolas en lo que es la calle Sarmiento y Subiabre. Y Alcina, por Subiabre, hasta la ciudad de Sarmiento. Después la colocación de banco, que le hicimos con Agustín Hacha, que es el arquitecto de obra. Y Matías Rechea, también agradecerles a ellos porque colaboraron en la colocación de los bancos y los juegos. Y la parte de espacios verdes, también, porque se forestó, se pusieron una fila de lo que son sauces. Y un vecino aportó una planta, que es un muérdago, que está en el centro de la plaza. Y bueno, agradecer a la comisión del barrio, agradecer a Matías por su incondicional confianza hacia el servicio. Y bueno, agradecer a los empleados municipales, también, al servicio en sí, que andan recolectando residuos. A los chicos de espacio verde y también a los que es alumbrado público. Y a todos los que colaboraron de obras públicas para llevar a cabo esta obra. Como decía Carlos, agradecer también a todos. La verdad que esto se puede lograr porque los empleados municipales, cuando se plantea un proyecto, todos se suman. Desde el jefe, que serían los subsecretarios, hasta los capataces y toda la gente. Agradecer a servicios públicos, a obras públicas y a Vial, que los tres, en realidad, se pusieron de acuerdo para llevar todo esto a cabo. Y bueno, felices porque seguimos trabajando para mejorar cada día Maipú y para que podamos seguir viviendo con más luminarias, con más plazas y con más verde, que es lo que estamos trabajando para que Maipú sea un lugar donde todos queramos vivir. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias de corazón. Gracias. Y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, acá muy contentos, como vecinos del Barrio Unión. También queremos agradecer la gestión de Matías y también la gestión de Aníbal, porque yo recordaba lo que era esta calle de tierra, los días de lluvia, imposible salir. Y poco a poco empezamos con el asfalto, donde el que tiene asfalto sabe lo que es la facilidad o el beneficio que es vivir con asfalto. Y luego ahora ver cómo han parquizado, cómo han puesto estas luminarias, porque esto era una boca de lobo. Es decir, teníamos las luces de la ruta, pero no alcanzaban. Realmente con el pedido que uno le hizo a la municipalidad y por las gestiones de la comisión del barrio, creo que se ha llegado a este buen término. La verdad que muy felices, muy contentos. Sí, todo muy rápido nos ha tocado tener todo esto. Las luces ahora, el asfalto, que es una gran cosa para todo el pueblo, no solamente para el barrio este, sino para toda la ciudad. Así que estamos muy contentos con toda esta gestión y la anterior también. Sí, del año 1999 somos cabecinos. Así que el asfalto para nosotros fue una gran cosa, porque teníamos que salir con botas, con los chicos llevarlos alzados, porque era un barro total. Y ahora levantarte y ver el asfalto es una felicidad. Una felicidad. La verdad que estamos muy, muy felices, muy contentos y agradecidos al intendente y a Aníbal también por todo lo que ha hecho por el barrio. Muy agradecidos. Y ahora lo que le pedimos a todos los vecinos y a todos los maipuenses es que cuiden los espacios verdes, porque esto cuesta mucho. Nos cuesta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros los adultos enseñarle a los chicos que se cuidan. Tenemos los juegos allí en la placita, tenemos esta luminaria, tenemos estos banquitos que embellecen el barrio. Entonces, no solamente este barrio. Si nosotros recorremos la ciudad, vemos que hay espacios verdes, ya sea en Villa Vanelli, ya sea en la Plaza Madero. Es tan hermoso. Entonces, todo lo que tenemos que hacer para ayudar a esta gestión es cuidar los espacios verdes, mantenerlos limpios. Eso, eso, es de que los chicos no rompan los juegos, no rompan, que son esos. Y los grandes también, los grandes también, sí. Y los grandes también. Sí, 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 hay que cuidar todo esto, hay que cuidarlos. Yo te cuento, el otro día yo salía y en la plaza estaban tirándole cascote a los juegos que estaban. ¿Te imaginas? Frené y los chicos, pobrecitos, bueno, perdón señora, perdón señora, limpiaron el juego. Hay que enseñarles a que cuiden lo que tenemos, porque de nada vale inaugurar o que nos pongan cosas y nosotros los maipuenses no lo cuidamos. Y te cuento que en el verano la gente estaciona y usa, donde está la placita utiliza, se pone a tomar mate. Y ahora que están los bancos yo creo que vamos, y voy a sacar fotos y las voy a publicar. Y aparte de las plantas, abajo de las plantas la gente toma mate, los chicos juegan, que pasan por la ruta. La verdad que de la ruta se ve hermoso. Sí, ha quedado muy prolijo todo. Muy prolijo todo. Esperemos que cuiden, que es lo que les deseamos todos, que cuiden. Porque yo pienso que los chicos en la casa, los papás no les deben dejar hacer lo que hacen en la plaza. ¿No? Valorar lo que tenemos, que nos cuesta mucho, porque todos pagamos los impuestos y con eso podemos mantener lo que tenemos. Así que, no, estamos totalmente agradecidos.